hola colegas nuevamente yo por acá bueno en primer lugar quiero pedir disculpas antes de porque hace ya un par de semanas están trabajando en la calle acá entonces a veces hay mucho ruido entonces si sienten ruidos de máquinas o golpes fuertes es debido a ello ok bien habíamos cortado unos flejes cierto esta es la segunda parte del vídeo donde les estoy contando sobre la fabricación de estos medios cintillos con piedra central y entonces lo que habíamos hecho es cortar flejes de dos por dos aproximadamente habíamos reducido el espesor de la parte inferior del cuerpo y dejamos la parte superior que es donde van a ir montadas las piedras enfocar esto mejor ok la parte más ancha entonces donde van a ir montadas las piedras laterales y la piedra central al montar nosotros el canastillo de la piedra central lo que vamos a hacer es cortar esta sección y ahí nosotros vamos a montar en esa en ese espacio la piedra central entonces cortamos la sección donde que fueron aproximadamente unos 4 o 5 milímetros perdón 5 o 6 milímetros que es el tamaño de la piedra central y ahí va a ir montado el canastillo donde van a descansar esta piedra entonces hacia los laterales van a ir las piedras los diamantes en este caso de tres puntos aproximadamente dos milímetros por tanto dejamos el cuerpo de aproximadamente 2.2 de ancho y de alto luego vamos a ir trabajando obviamente con lima para darle una forma bien más mucho más coherente y también adelgazar un poco el cuerpo recuerden que les había comentado de que yo generalmente este tipo de trabajo lo realizo con un par de décimas de milímetros más del tamaño que voy a que quiero llegar al final porque como les comentaba mejor que sobre a que falte en el proceso y obviamente entre el mecanizado martillo por aquí limas por acá vamos a tener obviamente variaciones y no quedamos no queremos quedar cortos de metal para el proceso entonces bueno como les comenté esto lo curvamos yo utilizo un alicate de doble flejes esto lo que va a hacer es torcer la lámina y darle esta forma circular y luego yo corto en la dimensión obviamente que necesite para la pieza un poco más pequeño como la vía como me había comentado y luego cuadrar y soldar aún esta pieza no está cuadrada esto de hecho tuve que torcer un poco para que coincidieran las partes y luego realizar la soldadura utilice obviamente una soldadura del mismo color que el oro que estoy trabajando de hecho utilizo el mismo oro para realizar la soldadura en este caso soldadura media para oro italiano habíamos conversado sobre las fórmulas pero a grandes rasgos lo que yo les comento siempre es que yo utilizo el mismo oro con el que estoy trabajando y entonces utilizo dos partes de oro una parte de soldadura media de plata y para que igualar el color utilizo un quinto de cobre electrolítico ahora un quinto de la suma de el oro de 18 quilates o sea de las dos partes de oro de 18 quilates más la suma en este caso de un tercio más de una parte en este caso de soldadura de plata y esa y a ese total yo lo divido en cinco partes y esa quinta parte es lo que yo agrego de oro a esta aleación para hacer esta soldadura media ahora me van a decir que bueno obviamente que esto no tiene la misma aleación no tiene 18 quilates se entiende perfectamente pero la cantidad de soldadura que uno agrega en estos procesos es tan poca que la verdad afecta prácticamente en nada a la calidad de la pieza de joyería de hecho creo que por ahí tenía un pequeño bloque no sé si tengo a mano algo pero bueno yo he pesado porque yo corto pequeños bloquecitos de metal como pequeños cuadritos de esta lámina para poder soldar y trate de pesarlo de hecho en un momento para poder decirle ok tanto peso un bloque y tanto podría afectar y la verdad es que tengo una balanza que es de 0.00 gramos y ni aún así lo marcó probablemente una balanza equilatera o sea para poder pesar diamantes va a marcar cuánto pesa realmente un pequeño bloque pero es tan ínfima la cantidad que realmente no va a afectar al resultado final eso obviamente para las personas que puedan tener un concepto mucho más purista sobre las soldaduras de hecho las soldaduras comerciales tampoco tienen 18 quilates de hecho las ligas que venden igual son como con mezclas de y muchas recomiendan utilizar el mismo oro con el que se está trabajando pero eso hilar obviamente en otros detalles bueno entonces como les comentaba yo soldé esto siempre nosotros tenemos que verificar muy bien las soldaduras vamos a ver qué tanto podemos acercarnos acá para poder revisar eso yo voy a utilizar esta lentilla macro me voy a acercar acá y podemos ver obviamente el resultado de la soldadura perdón y pueden ver que la soldadura penetró bastante bien entonces esto va a funcionar perfectamente tenemos que revisarlo obviamente por todas partes por el interior por los laterales realmente uno pone el bloque soldadura acá arriba y como las soldaduras de joyería son por capilaridad o fusión en este caso todas las soldaduras que son con metales por debajo del punto de fundición de la pieza en la que estamos trabajando son soldaduras de capilaridad y las soldaduras que aplomo o de fusión son las soldaduras que tienen de hecho la misma temperatura de fundición que la pieza en la que estamos trabajando así que para el caso de la joyería es soldadura por de las soldaduras que utilizamos aquí perdón son por capilaridad o sea que necesitan que haya un pequeño espacio para que escurran dentro de todas las vetas que hay en la pieza esto no quiere decir que nosotros dejamos abierto aquí en una sección del anillo quedan bastante juntas pero la idea es que puedan correr la soldadura entre las dos partes para que rellene obviamente ese espacio así que eso contarles también obviamente como yo determiné las medidas una vez que yo doble la pieza en el alicate doble flejes yo utilizo anilleras en este caso con la medida que están las medidas en milímetros recordemos que una de las medidas era 17.73 para el número 15 y 18.14 para el número 16 hay una separación de un número entonces lo que yo hago es tomar un anillo ligeramente menor porque si no obviamente me paso porque estos están separados por cinco décimas o sea del 17.5 después al 18 después el 18.5 y así entonces 17.5 es el número más cercano a la medida que yo necesito para el interior de mi anillo y con eso obviamente yo tengo una limitante que va a ser esa línea que puse en este caso en la parte superior que deje aquí con un marcador como limitante para llegar luego a los 17.5 o más exactamente a los 17.73 como aún falta mecanizar falta martillar esto esto va a ceder hasta llegar a la medida que necesito pero como les comenté antes yo voy a intentar de llegar solamente hasta la línea no voy a llegar hasta el tamaño que necesito del anillo porque porque una vez que yo monte la parte la el canastillo para la piedra central se va a separar esto un poquitito ligeramente entonces una vez que ya monté eso luego con el mismo calor el metal se va a relajar entonces va a haber que mecanizarlo nuevamente y eso va a hacer que llegue a la medida o lo más cercano a la medida y luego ya un trabajo con lima en el interior para poder ajustar a la medida que necesito para el cuerpo del anillo así que eso colegas obviamente les dejo la invitación para que hagan sus comentarios y poder resolver obviamente cualquier duda con respecto a esto y seguir avanzando en el proceso de fabricación del anillo así que al menos por ahora es esto